¡Suscríbete al canal! ¿Cómo podéis ver? Yo estoy muy contentísimo. Sí, porque hoy acabé mi primer semestre aquí en España. Acabé mis exámenes finales hace unas horas. Por fin está acabado totalmente. Y bueno, jude, yo he estudiado mucho, mucho, mucho y ya he acabado. Y bueno, ahora voy a hablar de cosas distintísimas. Bueno, por ejemplo, acaban, pues acaban hace 20 días de pasar las navidades y me quedé aquí. Y aquí os voy a enseñar unos vídeos de mi primer día de Reyes Magos aquí en España. Reyes Magos 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 Sí, me pegaron unos dulces y no sé, era muy mágico porque estuve con unos amigos muy buenos y también con sus hermanitos y no sé, ¿sabes? Como con los 3 magos y en Estados Unidos con Santa Claus. Estar con niños es algo mágico, cómo ves la cara y cómo están tan felices y eso es muy, muy, muy mono. A mí me encantó, a mí me encantó muchísimo, gracias a sus amigos. Y bueno, ahora quiero hablar más de los planes de qué va a pasar. La segunda mitad de mi viaje aquí en España. Primero, hoy acabo de comprar una entrada para ir al concierto de Maldita Nerea. Perdido sin quererlo los papeles que me he visto antes de ayer. ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien? Pero una cosa, que ese concierto está en Murcia. A ver, en mayo 11, que es 9 días antes de mi cumpleaños, yo voy a cumplir 21. Y bueno, voy a ir a Murcia para verlos y también quiero ver la ciudad porque Murcia era una ciudad a la cual quería visitar. Y a ver, y también, también voy a Sevilla. A ver, déjame chequear. Y también el 11 de marzo voy a Sevilla para ver qué tal por allí. Espero que luego en el año voy a volver otra vez para una otra cosa que hablaré más luego. Y también voy a irme a Barcelona para visitar a una amiga. Y también tengo ganas de ir a Málaga y ronda la ciudad porque en la ciudad había un programa de televisión. ¿Cómo estás, señor? Gracias. La remaining three players believe they're simply checking into yet another hotel. Pero this is the location of their last test, their final chance to add $75,000 to the pot. What they don't realize is that once inside their separated rooms, they will be locked in. They'll need the help of the others to get out. Rest will have to wait. The final test has begun. Pero también va a estar lleno, lleno, lleno de muchísimas otras cosas, pues ya veremos. Oh, y también compré eso. Aún no sé cómo hacerlo. Quizás en el otro video lo abré. Figure it out. Hasta luego. Ahora, ahora, dale al play, dale al play.